Saludos, compas, se llegó el día, mi compita Villavilla, día de Clásico Nacional. Día de Clásico Nacional, mi compa Frank, así es, estamos ya listos, emocionados, ¿no? Obviamente para este partido, ya tengo mis boletos, voy a ir al estadio, voy a ir de fan a disfrutar el partido, a pasárnosla bien, y esperemos que Chivas pueda consagrar, ¿no? Este buen momento que atraviesa, y combinarlo con el mal momento que pasa en América para conseguir un triunfo en el Clásico en temporada regular, algo que me decías ya tiene rato que no pasa, desde hace siete años, cuando fuimos campeones en el 2017, ¿no? Sí, ya hace siete años, yo creo que como bien dices, la atmósfera se siente, ¿no? La serenata se sentía como siempre, ¿no? El apoyo y todo, pero ahora hay como otra vibra más, como más de unión, ¿no? De que sí se puede, vamos con todo, hay que aprovechar el momento. Por allá decías, ¿no? Hace días, extendieron la preventa de abonaditos, pero no pasó nada, compa, ¿verdad? Venta general y, pim, boletitos para la casa, ¿no? Sí, sí, lo que mencionábamos ya, ya la preventa de boletos para aficionados de la América fue prácticamente de diez días, ¿no? Para darles oportunidad a que, pues órale, porque no han tenido buenas entradas, es una realidad y a mí me, la verdad, si es un asunto, ellos deberían estar preocupados porque cómo es posible que después de conseguir el bicampeonato no hayan podido meter más de once mil personas en sus dos partidos como local, ¿no? La verdad es que ahí es donde nos damos cuenta de la dimensión, del tamaño de afición que tiene Chivas, ¿no? Y porque es el equipo más querido de México y porque es el equipo más popular y más trascendente del país, porque hoy tú lo ves en el Estadio del Guadalajara, además obviamente de la experiencia que significa tener un estadio de primer mundo, todo lo que engloba la experiencia de aficionado para ir al estadio de Chivas, pues te genera que los abonos estén agotados y que conseguir un boleto sea, no difícil, pero sí tienes que andarte ahí muy al pendiente del sistema de boletaje y todo este tema, ¿no? Sí, completamente. A ver, son de capacidades similares, ¿no? El Ciudad de los Deportes y el Acron, pero pues el Acron sí es más complicado cuando llegamos a tres días antes del juego, ¿no, compa? Porque ya no hay y por ahí pues tendrás que buscarle por la reventa, ni modo, y la gente lo paga. Luego la liguilla ni se diga cómo se sintió, por ejemplo, en liguilla de clásico, pero pues la afición va a ser lo propio, ¿no, compa? La capital rojiblanca, bien se dice, pero ya en materia del partido, ¿tú cómo ves ese famoso posible once? Que en el lunes, ¿te acuerdas? Como que junto con la afición en encuestas íbamos que armando ese once, ¿no? Se nos cayó un pino, ¿no? De importante de la alineación, pero digamos que en el papel, ¿qué tanto crees que cambie aparte de lo que ya sabemos con el Tiba Sepúlveda? Sí, bueno, yo creo que no va a cambiar mucho, ¿no? Respecto a lo que hemos visto contra Juárez y contra el equipo de Tigres, mantendrá la base, evidentemente el cambio obligado, que es la lesión muscular que tiene el Tiba Sepúlveda, vamos a ver para cuánto tiempo, porque recordemos y ya platicaremos de ese tema de lo que viene después del clásico, que es jornada doble, juegas contra León, luego otra vez regresas aquí a la Ciudad de México para jugar contra el azul. Entonces, bueno, en el once, el cambio va a ser el Tiba sale y entra el Chiquete Orozco, que ya está regresando, y es lo que platicábamos el lunes. Si el Chiquete Orozco ya estaba disponible, si harían el cambio para que estuvieran Tiba y Chiquete y saliera el pollo. En este caso, la gente decía, no, pues que se mantuviera el pollo briseño, porque el Chiquete no trae ritmo de partido, pero ahora pues es por tema de obligación. Entonces, me parece que el Chiquete Orozco tiene que jugar, ¿no? O sea, las cosas como cambian en cuatro días, el Chiquete Orozco tiene que ser titular y estar ahí en la central con el pollo briseño. Sí, totalmente. Prácticamente de ese once que platicamos, que sería Tala, Mozo, que creo que ahí son inamovibles, el pollo y el Tiba, que estaba habilitado por izquierda, pues es el cambio hombre por hombre, ¿no? Ahí metemos a Chiquete. Y la lateral izquierda, en el papel debería de ser José Castillo, ¿no? En vez de Mateo Chávez, que va convocado, incluso está hoy concentrado ahí en el hotel, ¿no? Sí, esa debería ser la línea defensiva. Castillo trae ritmo, Castillo viene haciendo las cosas muy bien, jugó con selección sub-23, anotó goles, entonces yo creo que Castillo va a estar ahí. Mateo Chávez tendrá que otra vez pelear el puesto y tratar de recuperarlo. En el medio campo, nuestro recién renovado, el Oso González, ¿no? Ahí está el Oso, el Pirlo Latam, Pirlo Latam, ahí estará en la contención, con Gutiérrez y con Beltrán. Y arriba, pues el tridente que hemos estado esperando verlo en un partido importante, ¿no? El tridente de Kate Cowell por izquierda, Piojo Alvarado por derecha y Armando Lormiga González de centro delantero. Ese es el tridente que nos genera mucha ilusión, la verdad es que sí. Entonces, la mesa está servida, sí tienes una baja importante en defensa, pero hay con quién sustituirlo, aunque no está en ritmo. Ese es el detalle que a mí me genera un tantito de ruido en el tema defensivo con Chivas, tomando en cuenta que la América, hemos visto que en los últimos años, es la mejor ofensiva de la liga, ¿no? Sí, completamente, compa, y que, pues hay que estar, lo bueno que, a ver, digamos, está Orozco, compa, pero, por ejemplo, fue convocado Luis Rey y Usiel García, la central del tapatío incluso, ahí estuviéramos un poco más peligrando porque es meter al ruedo a prácticamente un novato, ¿no? En primera división, aunque Usiel tiene leves minutos con el Atlético de San Luis en su leve paso por allá, pero no es lo mismo, ¿no? Compaparte lo estás poniendo en el juego de juegos de la jornada regular, o sea, no hay otro juego más importante en la temporada regular que el clásico, bueno, o hasta en liguilla si se llegara a dar, no hay otro juego más importante que ese, y imagínate, ¿te acuerdas que contra Tigres sacamos esa conclusión de que si Pollo, y yo te decía, no, pues Luis Rey para que una vez, entonces, no, mira el escenario, este es un escenario multiplicado por tres, ¿no? A lo que fue el volcán y por la presión mediática, ¿no? Sí, sí, absolutamente, no, no, no es momento, estos partidos no son momentos para, yo creo que debutar a alguien en un escenario en el que podría ser complicado para bien o para mal para su carrera, porque si de pronto, no sé, un centro delantero, la hormiga, ¿no? Que ya estamos hablando que es un delantero que ya tiene minutos en primera división, que ya hizo goles, que ya ha vivido este boom, digamos, de cierta manera en los medios, que ya ha dado entrevistas, que ya es en las conversaciones, en las mesas de análisis, ya como que lo ha ido pasando, pero alguien novato totalmente es difícil. Entonces, sí, bueno, pues al final Chivas también tiene que aprovechar las ausencias que tiene el América, el mal momento que atraviesa el América, que lo eliminaron de la League Cup, que Cruz Azul les hizo cuatro, que los exhibió y que es un equipo que después del éxito es una curva de rendimiento que normalmente pasa, ¿no? Y que llegas a un punto en el que llegará hacia abajo por cuestiones meramente deportivas y de mente y todo. Entonces, aprovechar esos momentos, las bajas que traen en defensa, ¿no? No están sus centrales titulares. O sea, yo creo que si nos vamos a... ¿A quién le pesan más las bajas? ¿A la América o a Chivas? Pues evidentemente a la América, porque no tiene a Cáceres, no tiene a Lichnowski, no tiene a Diego Valdés. Zendejas está en seria duda para poder tener minutos y estaría regresando. Entonces, yo creo que ahí, en ese lado, no hay de otra. Gago tiene que entender y salir a ganarlo, no especular, no a ver qué pasa, no a ir a cancherearle, no, no. Hay que ir a buscarlos por el presente que ellos traen. Sí, completamente. Y si hay un jugador que le hacía muchísimo daño en los últimos partidos a Chivas, era Valdés, ¿no? Que incluso, te acordarás en el juego del torneo pasado en temporada regular, era de los que estaba metiendo ahí en el Acron, y como que por ahí se metió Chivas de que, ah, este va a ser, y pum, ¿no? Y sale un poco tocado en ese partido, y ya la América bajó de intensidad. Hoy, pues no tiene ese famoso pasador, ¿no? Y que también, pues, anotó unos golazos en los clásicos, te acordarás, hasta apareció en aquella liguilla que dimos vuelta, con ese gol de él, fue como que, y ya a ver si remontamos. La historia luego nos favoreció muchísimo, ¿no? Pero son bajas importantísimas, más bien dices, acá estamos hablando de que sí, se fue activa, pero la pieza que mueves no repercute tanto, allá sí, ¿no? Con tus dos centrales, tu mejor medio ofensivo, y sí, como dices, volvió uno de tus mejores extremos, pero si Chiquete viene sin ritmo, el otro viene peor, ¿no? Entonces, ahí el Guadalajara tendrá que, que aplicarse, yo creo que lo sabe perfectamente Gago, los jugadores, ellos saben lo que liberaría, ¿no? Ahorita que el aficionado, como que sí conecto, pero todavía no, y con tanto parón, como que me olvido del fútbol, si Chivas quiere volver a hacer esa unión total con la afición, que no está rota, pero sí hay un poquito de fricciones, yo creo que es esta, ¿no? Esta es la oportunidad de decir, hey, aquí estamos, vamos con todo, y, y no queda de otra en este vendaval de juegos que se vendrá mes con mes, ¿no, compa? Porque estamos a mediados de mes, sí, pero cuatro partidos vamos a tener. Sí, sí, vienen los partidos, vamos a revisar el calendario justamente, después de este América contra Chivas, que es este sábado, el miércoles se juega en el Estadio Akron contra el León, un León que tendrá nuevo entrenador, que no es el León, digamos, habrá que ver cómo lo, cómo lo toma el plantel, normalmente los equipos cuando cambian de entrenador hay un ánimo diferente, sabemos que se quieren ganar el puesto los jugadores, entonces el León no va a ser el flanque que venía con Bava, ¿no? Ya cambiará el León, eso sería el miércoles, luego el sábado, dentro de una semana prácticamente, Chivas regresa aquí a la Ciudad de México para enfrentarse a Cruz Azul, y ya después vendrá el partido contra Monterrey, pero es la parte del calendario en la que se tiene que ver de qué está hecho, ¿no? El trabajo que ha presentado Chivas en este semestre, o sea, estos partidos contra América, León, Cruz Azul y Monterrey son un parámetro muy bueno para entender y ver cuáles son los alcances del equipo realmente, y ojalá que sacáramos 12 de 12, ¿no? Este, pero ya en una situación realista, me parece que obtener más del 50% de los puntos de estos cuatro partidos, es decir, siete, ocho puntos, me parecería que sería una cosecha bastante positiva para el equipo, o sea, ganar dos y empatar dos, o sea, no perder ninguno de estos cuatro, creo que estaría muy bien. Sí, la verdad que sí, porque luego se habla, ¿no? De que se magnifican los triunfos de Chivas, o se revaloran, o minimizan también, no, es que goleaste a Juárez, no, es que le ganaste a este. Este, a ver, ahorita no estamos, porque por más de que León ha venido mal, como bien dices, no deja de ser el León, ese equipo incómodo, incisivo, que te puede cascar, entonces, claro que los cuatro partidos de hoy en adelante para cerrar el mes, son un gran parámetro para el Guadalajara, pero hablando de, de, de estos puntos, pues pronóstico para hoy, compita, ¿cómo, cómo lo ves? Yo creo que hay un optimismo por parte de los dos en esta ocasión para el Clásico Nacional, siempre lo hay, pero digamos como que hay ese plus de que, no, ahora sí se puede, ¿no? Sí, y aparte nosotros siempre hemos sido, digo, traemos, ¿no? La, el jersey o la ciudadera apuesta, obviamente, somos chivermanos de corazón y, y siempre queremos que gane el equipo, pero, la verdad es que siempre hemos dado nuestro pronóstico muy objetivamente de qué es lo que puede pasar, qué es lo que esperamos, contra Tigres no veíamos una, una victoria después de cómo se regresó el Alixco y, y sucedió, ¿no? El empate, por ejemplo, contra Juárez, nada, pues lo tienes que ganar, y en este caso contra el América, desde mi punto de vista, mi predicción es que, que Chivas tiene amplias posibilidades de ganarlo, la verdad es que yo me quedo con un, me gustaría un 3-1, ese es del lado del corazón, realmente yo creo que un 2-1 veo, este, favor Chivas, 2-1, es un marcador que, que me late y que aparezca la hormiga González, me encantaría que hiciera válido todo esto que se ha generado alrededor de él, ¿no? De ser el, el heredero de, de CH14, el chicharito que no va a estar, entonces, es, es ahora donde Armando tiene que comenzar a forjar su, su tradición y forjar ese cariño con la gente que ya lo tiene, tiene el respaldo del aficionado de Chivas, la gente lo quiere, lo ve como alguien que puede dar para el futuro muchísimo, entonces, estos partidos son los que van formando esas leyendas o esos íconos, ¿no? En estos partidos aparecía el Bojo aparecía Bravo, aparecía el Venado, Ramón, Tineda, los, los referentes de Chivas en la, en la última época, entonces yo creo que Armando hace uno y Piojito Alvarado que viene motivado de la renovada, entonces, Alvarado y Hormiga 2-1 gana Chivas, ¿tú? Yo, yo, yo también soy de, de ese marcador, pero para, para no decir el mismo, también me gusta la parte de la portería en cero, pero ganarlo por la mínima y con el corazón también quiero esa diferencia de dos goles, pero, por ejemplo, un 1-0 manteniendo el, el, el cero en el arco, la defensa que salga estoica y y don tala, ¿no? Que también, hablando de motivación, en la parte baja hay dos motivaciones muy grandes, o tres, ¿no? El regreso de chiquete, un pollo que se quiera afianzar, o sea, si nos vamos ahí, creo que pueden amalgamar una gran central, junto con, bueno, una gran línea defensiva, con mozo, renovado, seleccionado, y tal e igual, ¿no? Renovado y seleccionado, entonces, 1-0, 2-0, los goles, se me antoja mucho para hormiga, y sí me encantaría el piojo, pero también me gustaría mucho la parte de Cowell, porque se meten mucho con él, y que, ay, es que no es mexicano, pues, me gusta, saldrían unos grandes memes, sí, sí, matinar a vaquero, compa, entonces, por ahí me voy, 1-0, con el corazón 2-0, y, y a ver, esperar qué onda, y platicarlo el lunes en vivo, ¿no? De cómo nos fue. Sí, exacto, sí, me gusta, ¿eh? Me gusta también que, ahora que anduve con el vaquero Cowell, ahí en Verdevalle, sí, 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 que anote su golecito, y además, importante, en la tabla general, porque, sobre todo, estos partidos luego marcan, ¿no? Obviamente, la temporada, pero Chivas, en estos momentos, está séptimo, después de los resultados, y en caso de ganar, bueno, volvería a preparar estos primeros seis, pero ganó el Atlas, por ejemplo, entonces, ahí ya, otra vez, en el asunto de los lugares directos, ahí está este tema, juega Toluca y Tijuana, Monterrey, todavía falta de, de tener participación, entonces, sí, en la tabla es importante para meterte otra vez a los puestos de, de liguilla directa, y además, una victoria de Chivas significaría dejar a la América ahí con seis puntos, ¿no? Con seis puntos en el puesto doce, cinco derrotas en siete partidos, crisis, este, y, 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 si los podemos ir eliminando de una vez, de una vez, mijo, de una vez, vámonos barriendo la casa. Claro, claro, de acuerdísimo, sí, sí, hablamos siempre en liguilla, ¿no? De que nos pasen ciertos eventos para avanzar. Ah, sí, así. Desde más temprano, mejor, estaría maravilloso en ese sentido, pues, agradecerte el tiempo, compa, y, y, pues, aquí estamos pendientes cualquier cosa, y decirle a la gente, ¿no? Que vayan a ver la entrevista con Vaquero, ¿no? Por allá, que estuvo buenísima en tu canal, y vernos el lunes por acá, esperando que nos llevamos estos, estos grandes tres puntos. Así es, mi compita Frank, ahí está la entrevista del Vaquero en mi canal, para que ustedes, antes del partidito, para que ya se metan, este, al juego y todo, revisen, quince minutitos, dura la entrevista con el Vaquero, y tú vas a estar en, en vivo, vas a ser vivo, previo al partido, ¿no? Nos vamos a aventar en vivito, previo y post, ¿no? El, el, el previo ya empatando las alineaciones que comentó, bueno, la alineación que comentamos, ¿no? Que, que pensamos que va con la titular, a ver qué onda, fueron veinticinco convocados, a ver a cuá, a cuáles cuatro descartaron, ahí se viene un en vivo interesante, y post, esperando, contento, y no enojado. Sí, porque tú has, sí te he visto, haces muchos corajes, cuando no nos va bien, haces muchos corajes, y ya, andas queriendo sacar a todos, no, no puede ser, y la gente también, además, que la afición es, este, también muy apasionada, y bueno, ojalá, no, vas a ver que vas a estar contento, vamos a estar contentos, amigo. Perfecto, pues, nos vemos el lunes, compa, y gracias a todos los que nos vieron por acá. Abrazo fuerte. Bien. 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 Gracias.